Hijos Musicales, estoy con Gary Centeno. Un gusto tenerte en esta historia. Me suena bienvenido. El gusto es mío. Oye, ¿esta historia a qué te suena? Pues... Creo que hay como... muchos sentimientos a veces en estas historias porque pues a veces hay amores que tardas en decirle cuánto lo amas, cuánto lo quieres o a veces es muy tarde situaciones que te pasan en la vida y bueno, no hay remedio, o sea, no hay vuelta atrás como por ejemplo, no sé, un embarazo o cosas así. Entonces, creo que es un sentimiento muy fuerte esta canción. Oye, ¿y te consideras buen amigo? Sí, claro. Totalmente buen amigo, respetuoso, leal. En las buenas y en las malas, como dicen. Oye, ¿y para ti en algún momento de tu vida ha sido tarde decirle a alguien algo? ¿Te has arrepentido? ¿Y has dicho así de ya es muy tarde? Yo creo que más de una vez me ha pasado. De hecho, desde el colegio, desde la preparatoria, había una niñita que siempre me gustaba y siempre le decía, le voy a decir, le voy a decir. Pero pasaron los años, se ennovió, se casó y dije yo, ¿qué hubiese pasado si yo le hubiese declarado mi amor? Tal vez me hubiese casado con ella, no sé. Claro, hubiera podido cambiar la historia, pero no lo sabemos. Pero ya es muy tarde, exacto. Cari, muchas gracias por estar con nosotros y espero volverte a ver muy pronto. Claro que sí, no, más bien muchas gracias. 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 Gracias.